Mi nombre es Verónica García de Noy, soy estudiante de leyes. A la misma vez tengo una compañía que junto con mi esposo llevamos adelante. Tuve la suerte de que una de mis profesoras me recomendó a Pilar. Recuerdo como si fuera hoy, esto en realidad fue hace dos años, que ella me dio la tarjetita y me dijo, mira, tengo una alumna que visitó a Pilar y ella tenía problemas para pronunciar una palabra. No sé cómo Pilar hizo, pero Pilar logró que ella pronunciara bien esa palabra. Entonces fue ahí cuando decidí llamar a Pilar. Y realmente creo que fue el mejor paso. Cuando a veces uno piensa, ¿cuánto cobra un coach? ¿O vale la pena gastar ese dinero en esto? No sé, simplemente en ese momento supe que valía la pena. Hoy por hoy me pasa que cuando estoy hablando con alguien y de repente me invade ese miedo, ahí es cuando puedo decir, oh, esto es lo que Pilar me enseñó. Acá es cuando tengo que manejarlo. Y es ahí cuando puedo usar todas las técnicas y continuar. Y no dejar que el miedo me parara. Las técnicas que aprendí, sino también el aprender a tener una actitud positiva. El aprender a no dejar que palabras negativas te lleven, manejen la situación. En algún momento esto ya me va a ser poquito. Sé que voy a necesitarte y volver a confiar en mi instinto y decir, hoy necesito a Pilar y voy a buscarla. Solamente agradecerte por lo que puedes ofrecerle a personas como yo, que tenía tanto miedo de hablar en público y de alguna manera me ha sacado un velo, me ha sacado de la oscuridad. Y realmente creo que todo es posible. Y hay técnicas para hacerlo y solamente hay que aplicarlas y hay que saberlas, obviamente.